Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿estilócrata? Muchas veces cometemos errores terribles. Metemos las cuatro patas gracias a nuestras debilidades. Querido estilócrata, es evidente que nadie puede ni debe aspirar a ser perfecto, pero hay una serie de rasgos conductuales que nos pueden ocasionar problemas tanto con nosotros mismos como con la gente que nos rodea. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos estos rasgos y reincidimos en nuestros errores una y otra vez. Muchas veces hasta hacer el ridículo. La buena noticia es que podemos evitarlas. Y es que, aunque las debilidades forman parte de la esencia humana, tomando conciencia de ellas, podemos trabajar para resolverlas. Por ello, hoy describiremos las principales debilidades que tenemos los hombres, que pueden estar limitándote día a día. Ponte cómodo, disfruta de nuestra edición y damos un like ahora mismo. Hazlo ya, ya que con ello podemos seguir haciendo estas investigaciones para ti. 1. El miedo El miedo es una característica de los seres humanos con la que hay que aprender a vivir. Y es tan común en los hombres como en las mujeres. Quizá lo que vas a escuchar a continuación no te guste, pues no es lo suficientemente progresista ni políticamente correcto. Mira, estilócrata, las mismas mujeres se han encargado de reprimir en los hombres la posibilidad de expresar sus miedos. Es verdad, estilócrata, que no te engañen con cuentos progresistas. Históricamente, cuando algún hombre manifiesta su miedo, han sido criticados por no ser lo suficientemente fuertes para enfrentar sus fobias o saber defenderse. Es parte quizá de nuestro pasado evolutivo cultural. Y esto no va a cambiar en dos, tres, ni en muchos años. Manifestar y no trabar tus miedos te hace débil. Recuerda, nadie es perfecto y es completamente normal sentir miedo. Simplemente aprende a lidiar con ello. 2. Soledad La soledad es sin duda una de las debilidades más comunes en los hombres. Los hombres son menos dados a pedir el divorcio o la separación que las mujeres, ya que el proceso psicológico que deben afrontar para encarar la soledad afectiva es más difícil de sobrellevar que el de la mujer. Los hombres fueron criados por una mujer y al crecer buscan afección con otra. Con su pareja, los hombres creamos apegos y dependencias, incluso no siendo felices con la pareja que elegimos. Por eso es que buscamos razones para estar con ellas y permanecer con ellas aunque no estemos bien. En la mayoría de los casos, aunque haya sentimiento de infelicidad, los hombres permanecemos unidos a ella hasta que consiguen otra mujer para reemplazarla. En efecto, estilócrata. Por eso es que muchos no sueltan una hasta tener otra. La explicación es el terror a la soledad. Ten cuidado en comportarte guiado por estas premisas. 3. Fracaso Para la mayoría de los hombres, el poder y la competencia definen una buena parte de su existencia. El dominador suele ser el más apetecido y respetado tanto por un sexo como por el otro. Ese es nuestro mundo, estilócrata. Te guste o no. En la sociedad actual, el dinero es la más evidente señal de supremacía masculina, ya que genera acceso directo a un sinnúmero de reconocimientos y favores específicos. El dinero se convierte en motivo de competencia cuando nos comparamos con otros hombres y luchamos por el reconocimiento y la admiración de las mujeres. Esto es una debilidad cuando guiamos nuestra conducta por tales apetitos. Mira, estilócrata. En efecto, el dinero y el éxito profesional son importantes. Pero debes aceptar que siempre habrá alguien mejor que tú en todos los aspectos. Deja de competir. Haciéndolo, solo te estresarás y dejarás de disfrutar tu vida. 4. Procrastinar La procrastinación es una debilidad que puede traernos problemas a nivel académico y profesional. Procrastinar consiste en la tendencia de una persona a posponer las obligaciones hasta el último momento, cuando ya no tiene más opción que hacerlas. Aunque en la sociedad, este término es más conocido como ser decidioso. El procrastinador hace sus tareas, pero tarde y mal, con mucho estrés a cuestas. Ese es el problema, ya que las obligaciones se van acumulando, provocándonos estrés y una baja eficiencia. Estilócrata, más vale trabajar diario en algo un poco tiempo que dejar todo hasta el último momento. Distínguete de los demás. 5. Ingratitud Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Pues bien, una persona con la debilidad de la ingratitud no aplica este conocido refrán. Una persona ingrata es aquella que después de recibir algo que ha implicado un esfuerzo para la persona que se lo ha dado, no da las gracias por ello ni da señales de valorarlo. El ingrato simplemente actúa como si nada importante hubiera pasado, sin mostrar el más mínimo gesto de interés. Este tipo de actitud puede confundirse con ser engreído, pero en realidad no es lo mismo. Así es. La ingratitud es una debilidad. Es muestra de orgullo y falta de dominio en las emociones positivas. Estilócrata. Siempre aprecia el esfuerzo de los demás y nunca olvides dar las gracias y corresponder los gestos. 6. Intolerancia La intolerancia es una debilidad que suprime las libertades de los demás. Una persona intolerante es incapaz de aceptar a los demás y de aceptar nuevas opiniones. En las situaciones en las que han de defender su postura o sus creencias, los intolerantes son auténticos fanáticos. Da igual el tema de qué se trate, religión, política, el que sea, no suelen ser capaces de tener una conversación sosegada. Al contrario, sus pensamientos y, por tanto, sus expresiones son bastante extremas, tanto que pueden hacerte llevar las manos a la cabeza de la desesperación, ya que no dan oportunidad de réplica. Y, por supuesto, intentan por todos los medios convencer a su interlocutor de que debe pensar igual que él. 7. Falta de autocontrol El autocontrol es una habilidad que nos lleva a no dejarnos controlar por nuestras emociones más instintivas. En este sentido, la carencia de autocontrol es una debilidad que convierte a la persona en alguien impulsivo e incapaz de controlar sus emociones, dejando que éstas le hagan tomar decisiones de las que después suele arrepentirse. Controlar las emociones y mantener el autocontrol emocional puede ser, para algunas personas, todo un desafío. Esto es una señal obvia de debilidad. Así que si te identificas con este sentimiento, no está de más que trabajes en ellos, para evitar errores graves. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita.